¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El primer upgrade que tenemos que hacer con la granada es que como vemos que la granada es completamente verde, si la tiramos al suelo pues no la vamos a ver. Yo lo que he puesto es cinta plateada, pero lo que podemos hacer es cuando la desmontamos, coger un spray, habiéndole quitar la carcasa, y la parte de dentro la pintamos de un color chillón. Eso nos ayudará que cuando la tiremos la podremos encontrar en el campo. El papel este, mientras no obstaculice las bolas, pero el papel este como brilla con el sol va bastante bien. Bueno, vamos a desmontarla y así vemos lo que le he puesto. Pero básicamente es eso. Queremos el doble de muelle, con lo cual tendrá el doble de fuerza. Y en vez de llegar 2 metros de diámetro, ahora llegará 4 metros. Luego os enseño un vídeo de las diferencias del antes y el después. Vamos a proceder a desmontarla. Solo hay que quitar la parte de arriba, que es un tornillo. 1, 2, 1, y 3. Eso sí, hay que tener en cuenta que como vamos a ponerle los muelles, o sea, la granada va a llevar el doble de muelles, va a necesitar el doble de golpe contra el suelo para abrirse. Con lo cual tendremos que tirarla un poquito más de la altura de la cintura del enemigo. O tirarla sobre una superficie que sea dura. ¿Veis? Aquí lo tenéis. Esto tiene un resorte. ¿Veis? Loto muelles. He cogido el muelle de otra granada. Y así tenemos, al utilizar una granada como donante para ponerle el doble de muelles, esa granada tendremos repuestos. Por ejemplo esto. Si alguien nos pisa la granada, tenemos repuestos porque es muy fácil. Que cuando tiras una granada, luego el primero que pasas de la pisa y rompa algo de esto. Utilizaremos una granada principal y la otra para repuestos. Lo primero, ¿veis? Los dos muelles. Cogemos dos muelles y le ponemos dos muelles. Con lo cual al tener dos muelles, cerrará con más fuerza las puertecitas de la granada. Lo importante, los muelles principales. ¿Veis? Aquí vemos que cada trampilla que es la que sube, hemos colocado dos muelles. O sea que literalmente cogemos los muelles de una granada, los juntamos con la otra, y la granada va a pasar a tener el doble de muelles en todo. En las tres trampillas y en esto. Que esto lo que hace es aguantar el resorte. O sea, lo que aguanta es, ¿veis? Esto empuja para abajo, aguanta las puertecitas cerradas. ¿Qué pasa? Que a lo mejor tiene demasiada fuerza y vemos que la granada no se abre. O que hay que darle un golpe demasiado fuerte. Si vemos que la granada, vamos a hacer aquí un ejemplo, que cerramos y que la granada se queda a lo mejor demasiado cerrada. Si la granada se queda demasiado cerrada, lo que necesitaremos es este muelle de abajo, que es el muelle que empuja hacia arriba, o sea que hace que tienda a abrirse, tendremos que estirar el muelle de abajo. Ya sabéis, el muelle de arriba lo que hace es, la mantiene cerrada, cuanto más fuerte, más cerrada. Y el muelle de abajo, cuanto más fuerte el muelle de abajo, que este sí que solo vamos a dejar uno, cuanto más fuerte el muelle de abajo, antes se abrirá. Vamos a hacer aquí la prueba. ¿Veis? En esta ya se ha cerrado. Pero ¿qué pasa? Que en esta sí que he tenido que hacer el muelle de abajo, estirarlo un poquito. ¿Veis? Aquí esto ya está un poquito duro. Pero si vemos que la granada le cuesta mucho abrirse, pues tendremos que el muelle de abajo, estirarlo con la mano un poquito más, o sea, hacerlo más resistente, para que la granada le cueste menos abrir. ¿Qué pasa? Que a lo mejor lo que le cuesta a la granada es cerrarse. O sea, aunque bajemos esto y pongamos, cerremos las trampillas, vemos que, uy, ¿ves? Esta, por ejemplo, se abre enseguida. Cuando se abre enseguida, lo que tendremos que hacer es estos muelles que hemos puesto arriba, que son los que empujan, ya sabéis, los muelles de arriba mantienen cerrado. Los muelles de abajo abren. Bien, cuanto más muelle arriba, más cerrada va a estar. Cuanto más muelle abajo, más contrarresta. O sea, antes se abre cuando golpea. Entonces lo que vamos a hacer es eso, estiramos, estiramos, si vemos que se abre enseguida, estiraremos estos muelles un poquito, para que esto apriete más. De todas formas, para cerrarla, vamos a cerrarla bien, apretando, y que este pitorrito esté abajo. Se cierra el pasador. Para tirarlas, la granada es aconsejable tirarla de lado, porque así gira un poquito y las bolas dan más. Pero básicamente, lo que la de la granada es, desmontamos una granada y ponemos el doble de muelles en las tres trampillas, y el doble de muelles en el resorte que la mantiene cerrada. A partir de esto, si vemos que le cuesta abrirse o que le cuesta de cerrar, entonces ahí ya tendríamos que jugar estirando un poquito este muelle, para que se abra antes, o estirando un poco los muelles de arriba, para que se cierre más. Y ahora vamos a probar el antes y el después. Y ahora vamos a probar el antes. Y ahora vamos a probar el antes.